Gisela, Julián, el gusto de saludarlos. Bueno, perfecta la introducción, porque a partir de lo que pasó y de esa polémica los conocimos, pero claro, Cielos Abiertos, que es una fundación cristiana, dio un comunicado y dijo todo lo que recibimos lo vamos donando. Una de las críticas era, bueno, lo donan solamente a los evangelistas. Y en el comunicado dijeron, queremos que los medios vengan y vean nuestro trabajo. Estamos acá, estamos en la Plaza San Martín, está la gente en situación de calle, le están dando de comer, que ya lo habíamos cubierto esto con otras iglesias evangélicas, que trabajan en red, pero ahora sí Los Abiertos viene con este material. ¿Por qué esto es nuevo? Porque es material decomisado de aduana y es toda ropa nueva. Y nos va a sorprender, porque muchas veces a la gente en situación de calle se le dan cosas usadas. Miren, una campera de pluma, son todas cosas que no pasaron a la aduana, entonces son nuevas, me explico. Tenemos, perdón, se me va a caer esto. Zapatillas muy lindas también. Tenemos acolchados, que hay muchos acolchados. Saco esto, voy a hacer un burro y se va a caer todo. Mirá, acolchados que para la gente en situación de calle sirve porque lo usan como poncho. Entonces hay mucho interés en ver todo lo que está llegando como donaciones. Escucho tu pregunta y busco, mientras busco a Alejandro y a Marcelo, que son los referentes de Cielos Abiertos Acán Mendoza. Lo dijiste, pero es para reafirmar el dato. Es todo material que la gente se compró, pero no pudo cruzar por la aduana, no necesariamente de Chile a Mendoza, sino de todo el país. Eso se centraliza, se acopia y se va enviando a diferentes destinatarios. Y esto es lo que ha pasado. Es todo nuevo. Sí, absolutamente. Saludo al pastor Alejandro, con quien estuvimos hablando. Marcelo, que también es presidente de Iglesias Evangélicas de Mendoza. Me pregunta, Julián, la gente trata de pasar esto, no tiene los permisos, queda decomisado, es ropa nueva, te lo hacen llegar a vos, llega a Mendoza, vos lo vas a buscar. Exactamente. O sea, por ahí también son importaciones que han quedado trabadas, me imagino, porque como es todo material de la aduana, deben haber sido cosas que no han pasado los controles necesarios. Lo hablamos en la previa, no los conocimos de la mejor manera y vos me decías, vengan a conocer nuestro trabajo, vengan a ver cómo trabajamos con la gente en situación de calle, porque una manera lo distribuyen entre los evangelistas, si no sos evangelista no recibís nada. No, no es así. Nosotros agradecemos este espacio, este tiempo, porque justamente queremos dar esta transparencia, de que nuestro único objetivo es poder ayudar a las personas y llegar con esto a las personas que más lo necesitan. ¿Por qué como fundación recibimos esto? Porque trabajamos junto a la Asociación de Iglesias Bautistas de Mendoza, donde tenemos más de 45 iglesias que están repartidas en toda la provincia de Mendoza. Y es una manera efectiva de llegar a muchos núcleos de necesidad, porque ya lo hacemos, porque trabajamos, porque trabajamos en red. Por ejemplo, Cristian hace un montón de tiempo, que trabaja aquí en la plaza dándole de comer, ellos se vienen desde la valle, a darle de comer aquí a las personas en situación de calle. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos acercamos a ellos y les sumamos el valor de las cosas que hoy podemos tener para ayudar. Déjame decirte algo, más allá de que no conozco a Cielos Abiertos en particular, llevo casi 30 años trabajando en la calle y la iglesia evangélica la hemos visto. En todos los barrios hay una... Ustedes conocemos el trabajo de Remarque, nos sacamos el sombrero porque hacen un laburo impecable, así que en ese sentido tienen una carta abierta con nosotros. Sí, llamó la atención esto de un millón y medio de artículos. Sí, es un montonazo, pero vos me explicabas algo y se lo va a explicar la gente también. Sí, bueno, en ese volumen nosotros no podemos elegir qué viene porque son lotes que la aduana dice, bueno, están estos lotes y ahí llegan. Por ejemplo, tenemos casi 700.000 cierres o 800.000 pares de medias. Sí, ahí ya tenemos un millón y medio. Claro, entonces, por ahí, bueno, son bienvenidos, ¿por qué? Porque vamos a buscar centros comunitarios, lugares donde podamos asistirlos con estos elementos y todo, pero no es que llegaran, ojalá decir, llegan un millón y medio de camperas o un millón y medio de estos productos, ¿no? Estos son los menos. Vamos a cerrar, pero acá estamos viendo ropa de muy buena calidad y encima ropa de abrigo y acolchados que hacen muy bien para la gente en situación de calle, sobre todo a los que no quieren ir a los albergues, porque evidentemente van a pasar la noche en un cajero, algo tremendo que no debería pasar, pero bueno, ustedes están dando esa mano. La última, un teléfono que dejamos para los mendocinos que le está en pantalla, el que vos me diste, para los mendocinos que digan, queremos conocer el trabajo de Cielos Abiertos. Sí, exactamente, y entender esto, que en los tiempos difíciles que estamos viviendo, creo que tenemos que estrechar todas las redes de contención, hay mucha gente que se está quedando afectada por toda esta triste realidad, y nosotros como iglesia estamos para abrazar a aquellas personas que nos necesitan, seguir con nuestro mensaje del Evangelio, ¿no?, de esperanza, y ayudar a las personas necesitadas, es nuestra razón de ser, para eso existimos, y amamos hacer esto y agradecemos de poder tener esta herramienta, que para nosotros no es más que una manera de ayudar a los demás y reforzar lo que venimos haciendo hace muchos años. Muchísimas gracias a los dos. Desde Plaza San Martín, entonces, en este caso, ropa de abrigo para gente en situación de calle, una ONG que conocimos a partir de la polémica, como decía Julián, tenemos la posibilidad de verlos trabajar en la calle de esta manera. Fautal, ahí está el teléfono en pantalla, ¿sí? Lo estuvo todo el tiempo para que pudiera la gente también, si se quiere comunicar, y donar su, no sé, lo que tengan, ropa de abrigo, lo que puedan, para poder contribuir con esta tarea, también lo pueden hacer. Gracias, Julián. Sí, o si quieren conocer cómo trabajan. Ah, también. Gracias.